Damos la bienvenida a todo el mundo a otra jornada de fútbol encantado que me acompañen en el partido que está por jugarse. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Está por venir este encuentro de ida de las semifinales, un duelo fantástico. Este partido será fantástico. El único temor que tengo, Fernando, es que nadie quiera arriesgar para no perder. Así que vamos a rogar de que este partido sea tal y como lo habíamos presagiado, intenso y con goles. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho. Después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. Vamos a meternos con el once de la visita. Parece que van a tener que correr mucho este día. Van a tener que correr y defender el entrenador. Ojo, se está enfocando en esperar al rival nada más. La historia de la cantera y todo aquello en el Barcelona no fue siempre de tal forma. Porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decirlo. Han cambiado muchísimo los tiempos y desde aquel entonces que se compraban los mejores jugadores a nutrirse de jugadores de la cantera, ha pasado mucho tiempo. ¡Ahí se viene Cabraskelia! ¡Ahí se viene Cabraskelia! ¡Puede la pelota o se ven! ¡Acá puede estar! ¡Ahí está! ¡Soy el primero de la semifinal! ¡Cuán importante puede ser este gol! ¡Importantísimo nomás! Una jugada complicada, pero este remate que lo hace ver tan sencillo. ¡Qué bien que se deshace de esa presión de la defensa y marca un golazo! ¡Ahí se viene atacando, no está solo! ¡Ahí se viene Cabraskelia! ¡Ese balón es Diosimén! ¡Veamos qué hace! ¡A ver si lo aprovecha! ¡Impresionante la atapada de Ander Stegen! ¡El rival no logra entender cómo ese no fue gol! Alejandro Valdez La maneja de Young Robert Lewandowski ¡Es Rafinha quien la tiene! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Vischa Cabraskelia! ¡San Juan Visa! ¡Ahí se viene el ataque! ¡Pinta bien esta! Este chico vio a Perfumo jugar de alguna vez Y esta es posición adelantada Oriol Romeo ¡Fan Boluano! Levermovki la tira otra vez ¡Rafinha! ¡Fan Boluano! ¡Gol! ¡Y de nuevo todo parejo! Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar este juego Ahora te digo, este jugador es un fenómeno Porque Malachi tenía la defensa todo por delante Y sin embargo consiguió con la fe Y sin embargo consiguió con la fe Está mirando el arco pero queda lejos Con ganas de romper el empate a patear el córter el Barça Aleja la pelota de su portería Le están dando un minuto de agregado al compromiso Le han prohibido pasar nomás Le ha regalado la pelota al rival Con este pitazo nos vamos al vestuario Creo que Rafinha nos ha dejado buen fútbol en la primera mitad Mario Alberto Demuestra que tiene ganas Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado Le quedan 20 minutos el partido Zielinski Se ve el zapatazo Rebota en el palo Esta es una entrada salvadora Lewandowski Este es Tito Lewandowski Parece que se han decidido por un cambio En el segundo tiempo de juego Con el cantante Juan Félix En plan en su lugar En la contra Zielinski Llega hasta el fondo Tierra de oral Buen cruce Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Lewandowski El árbitro que señala que le suma un minuto al partido Tito Lewandowski Tito Lewandowski Estuvo siempre a disposición Estuvo siempre con la decisión correcta Otra sería la historia si este jugador no hubiese aprovechado esa oportunidad Para empatar el partido El árbitro que señala que le suma un minuto al partido El árbitro que señala que le suma un minuto al partido